Hasta la fecha es algo que de pensarlo me impresiona. Es como, o sea, de por sí es raro que dos honorenses hayan llegado al podio. Más raro que dos hermosillenses hayan llegado al podio. Más raro que hayan llegado, o sea, vecinos, amigos, de verdad, que hayamos quedado en la academia por el destino. Porque así lo quiso el destino es algo fuera de serie. De verdad está loquísimo. Y la verdad para mí, Julio, ay, un pollito. Julio tenía contención dentro de la academia siempre, 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 siempre. Y la porrada de Julio, que su familia y sus amigos lo apoyaban a él y ahí estaban apoyándome a mí, y mi familia igual, y mis amigos ahí estaban apoyándolo a él y apoyándome a mí. Como que fue muy bonito, la verdad. Para mí fue un honor y un privilegio, la verdad, haber tenido toda esta travesía de la mano de Julio. Sí, no, y sobre todo, era lo más impresionante, como siempre, pasaba semana nueva y decíamos, Carolina. Aquí seguimos, Juan. O sea, aquí seguimos y seguimos tú y yo, o sea, seguimos juntos, seguimos estando en el mismo equipo. Y sobre todo, que algo que se me hizo muy chilo dentro de la academia es que a Caro y a mí nos reconocían mucho también por donde vinimos. O sea, que es de Sonora. Y sí nos decían de que, ay, sí se los nota el acento. De que, ay, serán norteños, nos decían. Y pues, obviamente, con todo el gusto del mundo. De que, ay, serán norteños, nos decían. Gracias.